El ganador del Oscar, Guillermo del Toro, la Fundación Jenkins y la Universidad de Guadalajara le tienden la mano a los jóvenes que anhelan una carrera cinematográfica, enlazado desde su residencia en Estados Unidos. El Tapatío hizo el lanzamiento de la beca Jenkins del Toro, que está dotada de 60 mil dólares anuales para que un mexicano estudie la licenciatura o maestría en una de las 10 mejores escuelas de cine del mundo. El director de cine aclaró que basta con tener la preparatoria terminada para aplicar para esta beca, así como empezó él cuando únicamente estudió el bachillerato, para después especializarse. Ya sabía qué cine quería hacer, estudié guión, estudié sobre especialidades, y me parece importante que mucha de la gente que ya tiene el llamado del cine lo tiene desde muy joven, y ese es un resultado de la beca que es importante, muy buena pregunta, es muy importante que la puedan estudiar al terminar la prepa. El talento que muestre cada joven será determinante para poder ser acreedor a esta beca. Los aspirantes deben registrar uno o varios trabajos cinematográficos originales, acreditar calificación mínima de 9 en bachillerato o licenciatura, y un dominio del idioma inglés del 90%. El convenio firmado por Guillermo del Toro y la Fundación Jenkins es para otorgar esta beca en un plazo de 10 años, con opción a renovarse, destacó el presidente del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Raúl Padilla López. Es cierto que el propio Guillermo del Toro estará en comunicación con los beneficiarios, el comité estaremos dándole seguimiento, la única limitante para poder continuar una vez obteniéndola es que mantengan las calificaciones, o sea, que sigan teniendo rendimiento. Sí, aquí lo decimos, por eso es una beca muy atractiva, a diferencia de otras, una vez terminando no tendrá que reintegrar nada, así se diseñó. No, esperamos que él les reintegre con su acervo, con su experiencia. El jurado estará integrado por siete profesionales del ámbito internacional cinematográfico y será presidido por Guillermo del Toro. Cada año se reunirá en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara para dar a conocer al nuevo ganador de la beca. En ese sentido, la beca sirve para darte lo que necesitas para terminar de estudiar cine y lanzarte al mundo. Bueno, a partir de ahí no podemos continuar con producción o con dos días o asegurarnos que hagan más de una película o nada más. No, o sea, simplemente la beca les permite estudiar, terminar y vincularse con escuelas, con gente que está haciendo cine, etcétera, etcétera. La recepción de postulaciones de la primera edición se cerrará el 20 de diciembre. Para mayores informes, en la página www.becajenkinsdeltoro.com. Con imágenes de Ricardo Chavarín, señal informativa, Georgina García Solís.